Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo, a otro video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a cómo solucionar el error de que tu dispositivo de iPhone no quiere agarrar la conexión a internet o el error de conectividad de iPhone. Esto realmente sucede por muchos errores. Normalmente estos dispositivos no tienen tanto ese error como lo es un Android, etc. Pero si en tu dispositivo de iPhone te está apareciendo, no te preocupes, entonces puede que haya algunas soluciones que te voy a enseñar en este video tutorial que te puedan servir. Entonces, comencemos con la primera. La primera va a ser la más básica, que es lo mismo tanto para Android como para iPhone, etc. Se van a ir a configuraciones, ¿verdad? Y van a ingresar al apartado de Wi-Fi. En este caso a ustedes les va a aparecer la red Wi-Fi a la que están conectadas, a la que les está generando error de conexión. Y van a irse a este circulito azul que estamos viendo aquí. Aquí a ustedes les recomiendo que jueguen mucho, mucho con las opciones que les aparecen. Pueden habilitarlas y deshabilitarlas. Como por ejemplo la dirección de Wi-Fi privada, la pueden deshabilitar o habilitar, ¿verdad? Simplemente dando clic en continuar. Empiezan a jugar con las configuraciones. Luego también en configurar DNS se pueden colocarlo manual. O incluso traes bloquearlo con activar automático, etc. Y empezar a jugar con este tipo de configuraciones de la red Wi-Fi. Y luego se van a navegar a ver si les sirvió. Una o la otra, que es súper fácil, es dar clic aquí simplemente en olvidar esta red. Olvidar la red Wi-Fi por completo, o sea, se va a eliminar de aquí. Les va a aparecer aquí abajo donde están todas las redes disponibles. Ustedes, pues obviamente digamos que yo la olvidé. Ahora me aparece aquí. Les va a pedir nuevamente la contraseña. A ustedes les recomiendo que ingresen nuevamente la contraseña. A ver si hay un error, no sé, del Wi-Fi como tal, que estaba fallando el lugar donde ustedes estaban. Y listo. Puede que con esas opciones este problema se les solucione. Si no, pues también verifiquen el router de donde estén. Si es su casa o en la casa de un amigo que verifique el router. A ver si fue que se cayó la red Wi-Fi. Entre otras cosas. Generalmente un poco externas. También les recomiendo pues reiniciar su dispositivo. Por lo menos después de olvidar la red Wi-Fi. Pueden reiniciar su dispositivo. Dejándolo o apagándolo. O haciéndole un reinicio forzado, ¿verdad? Que es simplemente dejando presionado. En este caso el botón de encendido. Y el botón de bajar volumen así presionado. Y eso hace que el iPhone se reinicie forzadamente. Ya que puede ser también un error, no sé, de la configuración del iPhone. Y pues así se pueda, lo pueden eliminar este error. Si no, ya la última opción es directamente también desde configuración o ajustes. La cual es restablecer los datos, pero de la configuración de las redes. ¿Verdad? Eso no lo conseguimos en configuración. En general. Y van a bajar hasta aquí abajo donde dice transferir o restablecer iPhone. Cuando ingresen allí les van a salir varias opciones. Aquí donde dice restablecer. Como pueden darse cuenta dice configuración, red, teclado, inicio, localización, etc. Ustedes van a ingresar en la segunda opción que es configuración de red. Ustedes van a dar clic allí. Y obviamente esto va a empezar un proceso que puede tardar pues algunos segundos o minutos. En restablecer todos los datos de conexión. Ya sea conexión wifi, conexión, no sé, de señal, etc. Y cuando esto termine pues el iPhone se los va a decir. Y obviamente tienen que volver a ingresar todo lo que son los datos de los wifi, etc. Eso de tenerlo muy en cuenta se les va a borrar como las contaseñas de los wifi donde han ido. Pero ustedes pues no tienen ningún problema volverlas a pedir. Lo vuelven a iniciar y puede que ese error se les haya sonar sonado. Así que bueno chicos realmente espero que todas estas soluciones que les acabo de dar les sirvan muchísimo. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.